Máscara de pestañas Y unos 4 o 5 años que no la cambio por nada y me encanta, me encanta de verdad esta máscara de pestañas Me encanta por muchas razones, una porque es muy económica y me deja las pestañas súper súper largas, abundantes Que otras máscaras de pestañas no me dejan así las pestañas Les estoy hablando de esta que se llama Maximus Y esta dice que tiene efecto extensiones, que la verdad sí me deja las pestañas muy largas Y otra cosa es que tiene aceite de ricino, que para los que no sepan el aceite de ricino es el que hace que te crezcan las pestañas naturalmente Y también tiene aceite de mamey, que también es muy bueno Y bueno dice que contiene microfibras naturales y aceite de ricino Y es un color negro intenso Digamos que la máscara de pestañas es así, bastante básica Y a la hora de que lo abrimos el cepillito es lo que está súper súper gordo Está enorme a comparación de otras máscaras de pestañas Entonces como pueden darse cuenta está gigantesco este cepillito A mucha gente no les gusta los cepillos tan grandes porque como que no les acomoda No se saben pintar con ellos Pero a mí me encantan de verdad Con una me cubre muchísimo Este, todas las pestañas me las deja hiper negras Y traje otras máscaras Este es de Covergirl Y este es de Renova Para que ustedes vean los cepillitos Y los pongamos en comparación Antes esta de Renova era una de mis favoritas Pero no se compara la verdad Cómo te deja las pestañas Este es el que les estoy comentando Que es el que me encanta Sigue el de Covergirl Y este que es el de Renova Como pueden darse cuenta Este, mi favorito, está gigantesco al lado de estos dos Yo no sé ustedes Pero la verdad yo siempre lo que busco en una máscara de pestañas Es que me dejen las pestañas súper intensas De color negro, negro potente Y que me alarguen muchísimo las pestañas Y que me de volumen a la misma vez Porque yo tengo las pestañas largas Pero tengo como muy poquitas pestañas Entonces lo que yo necesito Es que me de un poquito de volumen Pero que no me quite lo largo Y que me las ponga más largas Esta máscara de pestañas Es súper económica Como les digo Cuesta 22 pesos Y la he visto un poquito más cara En otros lugares Hasta 30 pesos Pero donde yo la compro cuesta 22 La verdad a mí me gusta muchísimo Muchísimo Esa máscara de pestañas Y a mí en lo personal No me gusta como gastar muchísimo En una muy buena máscara de pestañas Como lo que es MAC Urban Decay La verdad siento que no vale la pena Y esta para mí es la mejor No siento que le haga falta nada Me encanta Y por eso quería hablar de esta máscara La verdad se las recomiendo muchísimo ¿Dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar en el centro de su ciudad En donde venden maquillaje como económico Ahí las venden De hecho yo la vi incluso hasta en el mercado Donde yo voy a comprar la verdura La fruta Vi que también la venden Pero a mí no se me complica para nada comprarla La venden en muchísimos lugares Como les digo Lo más caro que la he encontrado Es 30 pesos Pero donde yo la compro normalmente Me cuesta 22 Y siento que es un precio bastante accesible Me dura 3 meses Más o menos una máscara de pestañas La ocupo diario, diario, diario Y siento que 3 meses Es un tiempo bastante razonable La verdad me sorprendí Que no les había hecho una reseña De esta máscara Porque ya tiene de verdad años Que la vengo utilizando Y siempre que la uso me encanta Y cada vez que se me termina Voy por otra y otra y otra La verdad ya no quiero probar diferentes Porque no me funcionan No son lo que es esta Y a mí la que más me gusta es esta De hecho esta línea Maximus Tiene varios colores Tiene rojo, tiene negro, tiene azul Pero no me encantan La verdad yo siento que el rosa Este como color fuchsia Es el que más me funciona Es el que me deja las pestañas más largas El que me las deja más negras Y el que me las deja como más abundantes Entonces yo les recomiendo este color Pero si quieren probar los otros colores También pruébenlos A lo mejor también les funcionan A mí esta es mi favorita Y bueno chicas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero te haya gustado Si fue así no se te olvide de darme un like Like, like Y suscribirte a mi canal Aquí en el botoncito de aquí abajo Te mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Bye Bye